Recibimos a la gobernadora, a la prefecta, el día sábado. La verdad que fue un gusto, un placer conocerla, poder hacer intercambio de las distintas políticas que llevan adelante los países, la experiencia en los territorios, ella como mujer, los cargos y los lugares que ha ocupado. Fue una presa política también en un gobierno como le ha tocado a su país como en el nuestro, un gobierno neoliberal que ha tenido presos políticos. La verdad que fue una charla muy amena, pero pensando también en los trabajos en conjunto que se pueden llevar adelante, pensando en esto, en el fin del mundo, en el centro de Latinoamérica y sobre todo en el turismo que es algo que vamos a avanzar próximamente. ¿El turismo fue el eje central de esa conversación? No, fue parte de la charla, es importante, me parece que esto de seguir promoviendo los lugares turísticos, poder trabajar en conjunto, pensar estrategias que tienen que ver no solamente con el turismo, sino con la política que se viene llevando adelante en Latinoamérica. Ella venía haciendo una recorrida, venía de Chile, pasaba por Argentina y seguía la recorrida que se había planificado en Latinoamérica. Me parece que es importante hablar de estrategias políticas de región, pensar en el turismo, pensar en los territorios, hablábamos también de algunas políticas que se habían llevado adelante en su país, que nosotros también fuimos de vanguardia, así que fue una charla muy interesante, era necesario entablar la conversación desde distintos lugares, pero el turismo fue uno de los ejes que pudimos conversar. ¿Cuál fue la impresión que se llevaron de la ciudad, dado que son culturas totalmente distintas? Estaban sorprendidas por ver la montaña y el mar, ellas decían que venían de un lugar que también tiene, obviamente el país, territorio andino, pero ver el mar en cercanía, la ciudad les pareció que estaba hermosa, la conocían por fotos, así que pudimos intercambiar un poco también de lo que fue estos seis años de gestión para nosotros, cómo encontramos nosotros el municipio y cómo fuimos llevando adelante la obra pública, por sobre todo, que es lo más visible a la hora de que nos visiten los turistas o personas tan reconocidas como ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!